Francisca, a 23 días del primer partido ante Camerún, ¿cómo ves el equipo y qué tal la ansiedad a pocos días de este partido? Bueno, creo que el equipo ha ido creciendo desde que ya hemos jugado con equipos africanos. Nos ha servido mucho el roce con ellos, su forma de juego, pero creo que en tema equipo nos vemos súper conectadas, súper enfocadas en el objetivo, que para nosotros es lo primero, el conseguir ese cupo para la Olimpiada. Y la ansiedad siempre está en cosas importantes y creo que eso, sabiéndolo manejar, es muy bueno. Francisca, ¿qué saben del juego que tiene Camerún? Bueno, lo que conocemos por video y también por el juego que tuvimos con Zambia, es su juego vertical, su velocidad por tema genético. En sí, los equipos africanos ocupan mucho ese recurso y nada, creo que en completo nunca se sabe cómo va a jugar el rival, pero sí ya conocemos su fortaleza y estamos trabajando en ello. En tu posición de mediocampista de construcción, ¿cuál es la clave para cortar los ataques de Camerún? Bueno, mi función, mi trabajo es netamente mantener un equilibrio en el medio, que las líneas no se vean cortadas, es decir, lo ofensivo con lo defensivo, es siempre estar equilibrada y ser una conexión para ambas líneas. Has logrado tres títulos junto a Santiago Morni. ¿Cuánto influyó tu excelente aumento en el club Santiago Morni para llegar a la selección, para retornar a la selección chilena adulta? Bueno, a medida que vas obteniendo objetivos y vas ganando una copa o un trofeo o algo, campeonato, que es lo que ha pasado ahora, te da esa seguridad de que estás trabajando bien y a seguir haciendo, mejorando lo que no hiciste bien, seguir trabajando en eso, enfocarte en eso, en tu fortaleza y mejorar para que la selección te pueda tomar en cuenta. Y por último, la Roja Femenina a lograr los dos títulos en los dos últimos años, en Brasil y en Turquía. ¿Cómo crees que los rivales ven a Chile? Creo que Chile ha mejorado mucho, lo que ha sido anteriormente, cinco años atrás, ahora a Chile lo ven como una selección muy fuerte, creo que tenemos un juego colectivo, que eso es fundamental, porque no dependemos de solamente una jugadora, sino que la once o las veinte que estamos nominadas siempre, tenemos una gran fortaleza, que todas dependemos de todas y haciendo el trabajo todas como se debe hacer, somos una gran selección.